Hola a todos, compartir una pequeña comunicación con todos vosotros desde el hospital de Galdakao. Estoy en el Sare y desde ahí estamos contemplando toda esta gran problemática. Desde el principio, cómo se iba llenando nuestro hospital hasta que ha llegado a estar prácticamente lleno por la pandemia del coronavirus. Hasta llegar a este momento ha habido muchísimo trabajo, muchas decisiones diarias, muchos cambios y veíamos que el virus nos atrapaba, nos atrapaba, nos atrapaba. Un tiempo en que se ha transformado todo, el espacio físicamente, y se ha transformado en los derechos personales, quedan rebajados o suspendidos. Por detener la pandemia, por el bien común, estamos ante un escenario completamente distinto. Y así, ante este escenario tan cruel, los pacientes permanecen solos, sufren solos y mueren solos. Y también el resto de los pacientes están solos, no hay ningún familiar. Por supuesto, les atiende el personal sanitario y hay medidas para que se comuniquen con sus familias. Pero sus familias están ausentes. Y ante tanta tristeza, profundo dolor, un grado de soledad terrible, yo lo que sí destacaría en esta comunicación es que se siente que hemos aprendido a mirar y tocar y acercarnos a esta realidad de una manera nueva, totalmente nueva. Yo diría que ha surgido una manera de descubrirnos cada uno y de sentirnos vulnerables, frágiles. Y lo que hay que destacar sobre todo es el sentido de unidad, de lucha, de resistencia, de sobreexposición. Vosotros, pues, estaréis probablemente cansados y salgáis todos los días también a las ocho, a las ventanas, a agradecer, como os digo, este sobreesfuerzo del colectivo de profesionales de Usaquirecha. Pero yo aquí os puedo transmitir que ese colectivo de Usaquirecha para mí son nombres concretos, rostros concretos, donde tienen también su vida personal y están compaginando de qué manera. Puedo acordarme de tantas situaciones, de doctoras que ya se muestran cansadas, exhaustas, pero también comunican, no he vivido esta solidaridad nunca, nunca, nunca he visto a mis compañeros tan pendientes de mí y yo de ellos. La relación entre las diferentes especialidades, la pregunta de cómo estás, cómo lo llevas, si necesitáis algo. A este comentario le pongo un rostro concreto al decir, no sé si sabes, se ha muerto mi marido. Y le ves luchando, luchando ante esta situación, cuando hace tres días ha perdido a su marido. También a esto le pongo un rostro concreto. También le pongo un rostro concreto a decir, no sé si sabes, mi madre se está muriendo. Y apartas esto tan importante de tu vida personal y tienes el coraje de ponerte el traje y a luchar. Pongo cara a determinadas personas de la limpieza que se han ofrecido para permanecer más tiempo. ¿Con qué alegría? ¿Con qué? Entonces aquí ofrecería tantos y tantos nombres profesionales que tienen sus problemas y grandes. Y vienen con un ánimo increíble. Y aquí os diría pues muchos, muchos nombres. Voy a decir algunos por supuesto, habría muchísimos más. Pero voy a decir solo sus nombres sin identificarlos con su puesto de trabajo. Pero puedo nombrar pues... A José Luis, a Maite, a Leite, a Ana, a Celia, a Virginia, a María, a Maribel, a María Jesús, a Carlos. Estos nombres suponen poner rostros concretos y situaciones a esos profesionales. Entonces, como os digo, destacaría la manera de estar, de percibir la realidad y sobre todo la unidad. La unidad. Desde nuestro puesto ante estas necesidades desbordantes y un menor grado de actuación. Por frenar a la pandemia. Pues hemos permanecido, hemos decidido permanecer con lo que conlleva eso. No sé si respondiendo con efectividad, pero decidiendo permanecer. Entrar. Ver la realidad, saludar a la gente, comunicarnos. Empatizar. Abrir nuestro pequeño despacho. Nuestra capilla. Y permanecer allí. Y de alguna manera, proclamar, estoy contigo. Desde los pequeños detalles. Opto por quedarme y estar contigo. También os querría comunicar la cantidad de llamadas que hay. Preocupándose por vuestro equipo. Agradeciéndonos. Gente que hace mucho que ha pasado por aquí. Que ha fallecido. Pero como en estas situaciones los vínculos se refuerzan. Y estamos todos luchando por esta causa. Cada uno desde su lugar. Así que mandaros esta comunicación. Para deciros que hay otra manera de mirar. Otra manera de percibirnos. Y otra manera de luchar todos juntos. Desde lo que representa cada uno. Como piña. Con alegría. Diciendo cada mañana. Vamos a poder. Gracias por ver el video.